Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando López. Quiero comentarles que me estoy atendiendo aquí con el Dr. Mario López en su clínica. Llegué con un dolor de cuello y un dolor de espalda, en la espalda media en el lado derecho. Pues antes de venir aquí me lo había tratado en diferentes lugares de fisioterapia, tomando medicamentos desinflamatorios para el dolor. Vuelve el dolor, persiste. Entonces, pues busco una alternativa más y encuentro al Dr. Mario López. Llevo más o menos un poco más de la mitad de mi tratamiento, de mi paquete de terapias de aquí. Y siento que he avanzado mucho más de la mitad. De hecho, casi el total para sentirme bien. No podía estar sentado mucho tiempo. Ahora ya siento que puedo estar sentado perfectamente una buena cantidad de tiempo. Mucho, mucho he notado la mejoría. De verdad que sí he sentido que me ha ayudado bastante. Muchas gracias. Gracias.